Aquí estamos de vuelta, TN, contigo, este canal que te bendice, este matinal que te bendice y estamos, bueno, frecuentemente estamos hablando sobre turismo y hoy día nosotros queremos hablar con Rodrigo Fuentes, que es el jefe de Departamento de Turismo de Futrono. ¿Cómo está, Rodrigo? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. La verdad que es un agrado poder estar acá presente y poder conversar de tantas cosas importantes que están pasando, principalmente en materia de turismo. Así que muy, muy encantado de poder conversar con ustedes. Bueno, gracias por haber aceptado la invitación de estar con nosotros en el día de hoy hablando temas tan ricos de hablar, que es el turismo, que es viajar. Y yo hoy día comentaba que rico, yo tengo tantas ganas de conocer Futrono, de verdad. Siempre me llamó mucho la atención, no conozco y espero conocer. Ahora, ya podemos viajar por Chile, nos dice Cernatur, desde ayer a través de su campaña, que hace un llamado a viajar y volver a visitar destinos atractivos, ¿no es cierto? Y que se encuentran ya activos, o sea, volver a disfrutar de la gastronomía, volver a disfrutar, ¿no es cierto?, de atractivos turísticos, a reencontrarnos con amigos. O sea, todo eso que estaba ya como casi olvidado, Rodrigo, de verdad, es como casi un sueño para nosotros poder volver a vivir eso. Todo eso forma parte de algunas de las actividades que buscan potenciar desde el eje de las medidas de autocuidado y al proceso de vacunación. Ahora, en ese contexto, hoy día nosotros queremos conversar con Rodrigo, que él es jefe del Departamento Turismo de Futrono, de a donde la comuna ya, ellos están integrando la cuenca del Lago Ranco junto con otros tres municipios. Cuéntanos, Rodrigo, de qué se trata esto. Mira, sí, efectivamente, hoy estoy más que nada representando a todos los municipios de la cuenca del Lago Ranco. Ya nosotros somos, los municipios pertenecen también parte a la provincia del Lago Ranco, ya la segunda provincia de la región de Los Ríos en importancia. Y acá son cuatro comunas en las que actualmente hemos generado un trabajo asociativo, un convenio entre cada uno de los municipios, público y privado, básicamente porque entendemos que hay problemáticas que a nivel de territorio, a nivel de turismo, no podemos resolver de forma individual como municipio. Entonces están los municipios de Lago Ranco, ya están los municipios de la Comuna de la Unión, de Paillaco, y estamos nosotros también como Futrono. Tenemos una asociación, tenemos un convenio entre municipios, en la cual hemos integrado ya hace tres, cuatro años unas mesas de trabajo, en la cual vemos diversas materias que tienen que ver con turismo, con calidad, con sustentabilidad, ya con gobernanza del territorio, con promoción turística. Así que ese es más o menos el contexto de nuestra organización, de nuestro trabajo asociativo acá en la cuenca del Lago Ranco. Ahora, Rodrigo, cuéntanos, ¿cuál es la principal ventaja de poder visitar esa zona, ese lugar, esa cuenca? Mira, yo creo que justo estás mostrando parte de los atributos, veo que estás pasando también nuestro sitio web, ya que es www.cuencaelagorranco.com. Bueno, sí, tenemos muchos atributos en realidad positivos, y en particular asociados a lo que se viene en materia de turismo después de esta pandemia, que afortunadamente tuvimos la suerte de que San Natura ayer nos comunicara que ya se puede viajar por Chile, ¿no es cierto?, y en ese sentido ya se puede viajar por los ríos y ya se puede viajar por la cuenca del Lago Ranco. Bueno, ¿qué es lo que caracteriza a nuestra comuna y a nuestro destino? Básicamente, la belleza paisajística, ya, amplios territorios, el Lago Ranco Modela, nuestro territorio, es el tercer lago más grande de Chile, tenemos una cantidad de cursos fluviales también como el río Calcurrupe, del río, ícono de la pesca recreativa, acá en el sur, tenemos la cultura Mabuchi-Bullichi también, nuestra isla Huapi, península de Illa Huapi, la zona cordillerana también, y tenemos algunos parques, el parque Alerce Costero, también un lugar muy visitado en la comuna de la Unión, las ferias gastronómicas, en realidad ese sería como el marco, el gran marco de los atributos que nosotros tenemos como territorio, y una gran cantidad de actividades también que están apareciendo al alero de actividades outdoor, está Parque Futangue también, un ícono de la oferta de turismo local, asociado a un turismo de naturaleza, de ciclismo, de actividades de turismo aventura, cabalgata, ya. O sea, bastante cosas hay que hacer, pero todo eso que tú me estás diciendo da hambre, ¿cómo está el tema entonces de la oferta gastronómica en ese lugar? Mira, toda la gente que viaja dice que en el sur se come muy rico, y la verdad que es así, yo creo que hay una tradición asociada a la comida, en el sur nosotros somos una zona muy productora de carne, ya muy productora de todos los agros elaborados, entonces hay una tendencia de gran parte de nuestras industrias gastronómicas también están asociadas a restaurantes que tienen parrillas, ¿no es cierto?, como de Pijinecoigüe, como la finca del Ranco, como la guarida de acá, de Futrono también, con una gran variedad de preparación de las carnes, yo creo que si hay una recomendación que uno le puede dar, bueno, que cuando visite la cuenca del Lago Ranco, ya sea Futrono, Lago Ranco, La Unión o Pahillaco, pueda pasar a alguno de estos restaurantes. Lo otro también, tenemos una cultura asociada a la gastronomía mapuche, es muy potente, hay mucho desarrollo en la actualidad de emprendimientos con muy buena calidad de elementos de la gastronomía mapuche, Sabores Maquiego, por ejemplo, en la zona del Lago Maywe, es un restaurante que te ofrece una calidad tremenda, ellos son muy reconocidos también, tenemos Kumeyel también, un emprendimiento de gastronomía mapuche, en la zona de Yifén, también con una oferta tremenda en variedades, con preparaciones más modernas, preparaciones más ancestrales, entonces, en cuanto a gastronomía hay harto, las ferias nosotros, hay ferias que se mueven durante todo el año, tenemos ferias gastronómicas a lo amplio de todo el territorio, tanto Pahillaco como Futrono, Lago Ranco, tienen una gran variedad de ferias. Así que, eso a modo general, la industria de los agroelaborados, la Colum, ¿no es cierto?, que es reconocida a nivel nacional, es de nuestro territorio, y así como está la Colum, tenemos un gran abanico de posibilidades, de emprendimientos más pequeños, que producen, conserva, que producen, este, diversos tipos de, de elementos de la agroindustria. Ahí estamos, ¿no es cierto?, viendo entonces, esa alianza que hicieron, una alianza turística, una alianza donde, las personas pueden llegar ahí, en esa cuenca, donde reúne, quieren mostrar varios atractivos, en Lago Ranco, como en La Unión, también Pahillaco y Futrono. Y ahí estaba hablando también, Rodrigo, sobre las ferias costumbristas, bueno, hablaba sobre las ferias, son las ferias costumbristas, que dice que está a lo largo, de todo el año, ¿no es cierto?, con la exquisita gastronomía, peculiar de ese lugar. Ahora, hablemos sobre opciones de alojamiento, que es muy importante a la hora de viajar, para que las personas sepan, dónde llegar, o qué pueden hacer, ¿podría hablar un poquito, de ese aspecto, Rodrigo? Sí, mira, Futrono, tanto Lago Ranco, como todas las comunas, todo el destino, en realidad, tiene amplia variedad, de servicios de alojamiento, que van desde cabañas, ¿ya?, que es un concepto, que se ha desarrollado mucho, en la cuenca de Lago Ranco, las cabañas, tienen una ventaja, comparativa, respecto a otros establecimientos, en contexto de pandemia, en que son ocupados, por núcleos, este, íntimos, ¿no es cierto?, y no hay tanto contacto, como lo puede haber, quizás, en un hotel, o en un hostal, y entonces, menciono esto, porque yo creo que la principal oferta, alojamiento de la cuenca, es a través de cabañas, y muchos de las, de este servicio, también hoy día, tienen servicios de tinaja, de masaje, entonces, hay toda una mezcla, que han desarrollado los empresarios, acá, en la cuenca, de una distinción, de ofrecer, como el servicio wellness, asociado al servicio de alojamiento, eso, eso, este, en lo que se refiere a cabañas, después también tenemos hostales, tenemos algunos hoteles budiques, ya, hay hospedaje rural, para quienes quieren interiorizarse más, en las zonas, zonas más rurales, ¿no es cierto?, en más contacto con la naturaleza, no se quiere quedar, propiamente, en alguna ciudad, puede buscar, algún establecimiento, de hospedaje rural, ¿no es cierto?, ya sea en la zona de Maywe, en la zona de, de, Curriñe, este, por mencionar algunos, acá, en la comuna de Futrono, variedad de precios, de todo tipo, ya, es importante, que visiten la página, ahí, www.cuenca.lago.ranco.com, ahí van a poder encontrar, cada uno de los emprendimientos, que, que, se encuentran en la cuenca de Lago Arranco, poder ver algunas fotografías, ver los servicios que ellos ofrecen, y poder elegir con mayor tranquilidad. Ahí estamos entonces, ¿no es cierto?, conversando con, Rodrigo, que él, es el jefe, ahí del departamento turismo, de Futrono, pero nosotros aquí, estamos hablando sobre esa alianza, que hicieron estratégica, para atraer, ¿no es cierto?, turistas, hacia esa, a esa región, que involucra a Lago Arranco, Comuna de Unión, Payaco, Futrono. Ahora, ¿qué es lo que ustedes están haciendo ahora, Rodrigo, para atraer más visitantes, para las próximas fiestas patrias? Mira, este, créeme que, los, nuestros empresarios, desde que, desde que entramos en pandemia, de verdad, se han estado preparando, profundamente, en materia de, de protocolos, entonces, como cuenca, estábamos esperando, este visto bueno, valga, por decirlo de alguna manera, que Senatur nos tiene que dar, para que, nos diga que, ya podemos hacer promoción, y en realidad, ahora que, que, ya podemos decir, que vengan a la cuenca, el Lago Arranco, tenemos toda, una, una batería, de, de material publicitario, que, está preparado, para, para salir a través, de nuestros medios, de nuestras páginas, de nuestras fanpage, de nuestros, nuestros instagram, ya que invitan a que, a que la gente venga, a la, a la cuenca del Lago Arranco, actividades, hay por muchas, yo sé que, el encierro ha, ha generado, que la gente, desee salir, que quiera, tener contacto, con la naturaleza, y en ese sentido, la cuenca del Lago Arranco, ofrece una amplia variedad, como hacer un trekking, al pico de Toribio, o visitar el parque Futanque, parque Wiswe, ya, hacer un recorrido, por la, circumpulación de la cuenca del Lago Arranco, entonces, tenemos, una gran, eh, variedad de ofertas, de actividades, para quienes les gusta la actividad de turismo de aventura, también, o las actividades acuáticas, que se pueden, realizar durante, cualquier época del año, ya, y, yo creo que tenemos, una condición muy importante, que nuestros empresarios, han tenido, una cantidad de tiempo, para prepararse, en materia de protocolos, para que la gente pueda viajar con seguridad, ya, eh, hablamos de que, han trabajado por mucho tiempo, en cada una de las medidas, cada uno, está preparado, ya sea hotel, ya sea cabaño, ya sea servicio, están, completamente preparados, para recibir, a nuestros visitantes. Claro, tanto tiempo, encerrado, ¿no es cierto? Tuvimos ahí, inclusive, hoy día, uno piensa, solo en sueño, pero, no, es una realidad, ahí, tú puedes tomar, entonces, colocar esa, la página de, eh, triple W, cuencalagorranco.com, para poder, visitar, esas, cuatro, esas cuatro zonas, cuatro lugares, que son, maravillosos, lo que estamos viendo ahí, en imágenes, la naturaleza, estar en contacto, con la naturaleza, eso hace muy bien, físicamente, emocionalmente, nos podemos encontrar ahí, en oración, con nuestro Dios, con quien creemos tanto, que el que creó todo eso, y coloca ahí, el hombre a servicio, de nosotros, eh, yo quisiera pedirte, Rodrigo, si tú puedes, eh, hacer un llamado, como entregar ahí, un mensaje a todos, que vayan a visitar, ese, esos lugares, tan paradisíacos, que estamos mirando ahí, a mí me dan ganas, de ir mañana para allá, o sea, que es maravilloso, ver todo eso, nos puede hacer un llamado, a todos, a que puedan visitar, sí, sin duda, este, aprovechando el, el, el mensaje, que entrega, que ya puedes viajar, eh, por Chile, no es cierto, este, invitar a todos, que ya pueden viajar, por la región de los ríos, ya pueden viajar, por la cuenta del Lago Arranco, eh, nuestro sector empresarial, ha tenido, harto tiempo de preparación, y de verdad, que ellos han sido los más, mateos en esta materia, están completamente preparados, y como les comentaba anteriormente, tenemos, amplia variedad de actividades, desde parques, no es cierto, parques privados, parques nacionales, eh, emprendimientos de alojamiento, gastronómicos, eh, preparados con todas las medidas, para recibirlos, y que puedan tener, una, una grata experiencia, no es cierto, acá en la cuenta del Lago Arranco, estamos muy, muy, muy cerca de, de la capital regional, de Valdivia, la verdad que, este, nuestro destino ofrece, condiciones, muy, muy, este, favorables, para un turismo, de descanso, para un turismo, de naturaleza, para un turismo, de aventura, es un amplio territorio, eh, tenemos una ventaja comparativa, que, todavía no estamos tan saturados, quizás como, otros lugares, así que, quienes deseen, visitarnos, decirle que estamos con todas las ganas de, de recibirnos, y lo estamos esperando, en el destino Cuenca del Lago Arranco. Ahí está, entonces, la página web, de Cuenca Lago Arranco, que dice, usted coloca ahí, cuencalagorranco.com, a donde nosotros podemos entrar a esa página, y poder ver todos los atractivos, los alojamientos que hay disponibles, gastronomía, las actividades, ¿no es cierto?, que se puede realizar, y son infinitas, mira, para ir a descansar, y también, para ir a meditar, hablar con Dios, ¿no es cierto?, que mejor que estar en la naturaleza, donde nuestro creador, eh, nos preparó ahí, para todos nosotros poder disfrutar. Muchas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros, una bendición para nosotros, poder saber de esas actividades, tan lindas, que podemos tomar ahora, justamente, que viene Fiestas Patrias, y hay unos días ahí, de descanso, ¿no es cierto?, entonces, gracias por habernos informado sobre eso. Muchas gracias también, por la invitación, y que se atrevan, de verdad, que el turismo, este, no ha sido una actividad, que ha generado, este, cantidad de contagios, es una actividad segura, así que, dejarlos nuevamente invitados, a visitar la Cuenca del Lago Arranco. súper lindo, muchas gracias, Rodrigo, Dios te bendiga mucho.